Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás su novio amante Y al unir sus corazones Van a morir mis ilusiones En el altar está llorando Todos dirán que sea alegría Y en su alma está gritando Ave María Mentirás también al decir que sí Y al besar la cruz pedirá perdón Yo sé bien que tú me querías Porque sé que es a mí a quien querías Gracias 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 ¡Gracias!